aquí proveniente de la luna de Endor, ISG Pony recuerden que los Ewoks son carnívoros, son violentos, no son bonitos no hablemos de eso, esas son historias para otro día, muy bien, calentando por supuesto Boronchek ya se les olvidó tanto Dragon Ball FighterZ, hizo que ya se les aburrieran los dedos aquí no hay autocombos chavos, no se olviden de eso como no Spencer y no va a ser autocombos ojalá pudiera hacer eso en FighterZ, como me encantaría hacer esos jugglings eso es lo que me hubiera gustado en Dragon Ball FighterZ aca, se bajaron apuntando tiene mucho potencial Dragon Ball FighterZ, pero esos autocombos siento que lo arruinaron mucho ya todos, ya todos están sacando la de Heisenberg el corrido de Heisenberg en la casa te quieres narrar esto bro? vientos saquenos de regreso para narrar este match va a estar bastante bueno Pony contra Azuka después de tanto tiempo de no estar en los reflectores, estamos aquí de nuevo Pony utilizando su típica tercia, hacer el Magneto Doom Azuka utilizando un MDS Magneto en Sentinel Pony confirmando veamos, yo creo que esto va a ser un Magneto muerto jajajaja que pasa Sandy, te mando un besote, mira tronado que rico uy que rico jajajaja bueno, regresamos aquí los Doom manejando un buen juego neutral Zuka tratando de entrar muy bien, conecta ese agarre cambiando de lado para llevar a una Pony y matarle a cero esto es el ABC de Doom, muy bien ese cero se va, veamos el Incoming Mix Up que va a pecar Zuka y uy, Pony muy bien saliéndose de la esquina regresando a juego neutral como pueden ver ahí está un poquito oxidado ya todo Pony no pudo hacer nada más que un golpe en el aire sin poder cancelar Zuka aprovechando este error intentando matar a Magneto con el triple de Doom veamos si es, si claro fue suficiente y que da vez Doom México ahí si Zuka no se equivoca esto va a ser todo para el Doom de Pony veamos muy bien y esto nos deja uno a cero favor Zuka y podemos ver un poco la cara de frustración de Pony y regresamos al match aquí como les repito el juego neutral es la parte más importante de este juego Pony manejándolo bien Zuka también manejándolo bastante bien muy buenos dashes con Magnetic Blast Pony manteniendo su distancia tratando de entrar no puede, Zuka regresando de atrás hacia delante aprovechando la movilidad de Magneto muy bien Pony conectó el rayo pero ya comprimó en el piso muy bien si Pony no lo estropea va a ser un manejo muerto muy bien veamos el Incoming Mix Up que va a meter Pony ok muy buena guardia por parte de Zuka muy 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 bien Pony conectando uy no puede confirmar ni en el segundo Mix Up pudo confirmar Zuka confirmando del agarre perfecto al parecer esto es un cero muerto y si aquí muere cero veamos el Incoming Mix Up que va a tener Zuka uy muy bien sabiendo de dónde puede salir pero sabemos de que se ha que escabullir random pool dive que conecta y al parecer esto va a ser todo para Magneto Mashale Mashale uy y ahí quedó Magneto con el Mix Up muy bien uy no pudo este voltear la Pony uy perfecto muy buen medio de de T-Jump ahí trocó el combo Pony oh se la alcanzó a sacar perfecto veamos Zuka haciendo Hard Drive para salirse de la esquina regresamos al juego neutral está un poquito más peligroso aquí para Sentinela uy veamos esto es un uy no pudo confirmar estaba muy arriba ese agarre ese juego neutral es un poquito difícil para Sentinela debido a la movilidad que tiene Doom la única herramienta que ni se tiene la es de Hard Drive para salirse uy Pony entró pero no pudo confirmar Zuka tampoco pudo confirmar a pesar de que tiene Spactor 3 veamos cómo sigue esto uy y esto va a ser todo para Pony señores vamos 2-0 a favor Zuka Pony cambiando de personajes para tranquilizar un poco la reta para emplear un poco a Zuka va a comenzar con Magneto ok va a cambiar un poco la estrategia comenzando con Magneto siente que el Magneto de Zuka es... bueno no creo que el Magneto más bien el Doom es un poco problemático y no tiene chance de cambiar veamos si con Magneto en punta esta situación cambia un poco y comenzando el juego neutral veamos Magnetic Last Zuka conectado sin poder confirmar muy bien Pony castigando a Sentinela de Striker uff Uy Zuka no pudo confirmar estaba muy bien pero no confirmó manejando uy tampoco pudo confirmar con Dini los vamos aprovechando el juego neutral es súper rápido de Magneto para intentar conectar pero ninguno ha tenido un episodio veamos veamos quien con esta primero juego de Magneto que es last uy Zuka y contento veamos si mata al Magneto de Pony ok triple muy bien si muere siento como un punto de overkill pudo haberlo hecho con dos barras pero bueno ok ahora queda cero contra Magneto la voz es único de sacar el tiro Shogenmo para mantener la raya Magneto un juego no creo interesante pero otro Shogenmo viene dando a meter el mayor daño con guardia posible a Pony ya se le combinó ninguno de los puede conectar uy muy bien Dr. Doom conectaba Magneto para matarlo uff no pudo confirmar Pony muy mal uff uff y Pony confirmando DHC no pudo terminarlo castigando por castigar a Sentinela Zuka aprovechó para para entrar contra Doom yo creo que esto va a ser un un muerto para Pony no ya no entró el poder de de Sentinela Pony queriendo castigar uff buenísimo agarre por parte de Zuka aplicando el factor para quedar libre del mix up veamos si el factor 3 de Pony la puede librar puede hacer el combate uy muy buen daño ya le mató a Dr. Doom veamos si es suficiente para matar a Sentinela con mi mix up no hay quitoidos Zuka conecta bastante bien va a extender con los Hyper Sentinela Force veamos si es suficiente para matar a cero tiene que buscar el reset y manejando muy buen jugo neutral uff se sale Zuka Zuka con muy buena guardia aguantando la presión de este cero control bien uy muy bien esto le da un respiro a Pony dejando el juego 2-1 favor Zuka aún Pony entrando con agarre muy bien veamos si es suficiente para matar a ese Magneto o busca el reset uff muy bien uy muy buena presión por parte de Pony pero la defensa Zuka también es muy buena evitando que Pony entre Zuka respondiendo contra Pony perfecto 1-2-3 vámonos mix-up uy la agarró a Doom pero no la agarró a Magneto muy bien uy confirmando buenísimo Pony nada más que no pudo continuar el combo lo droga lamentablemente Zuka aprovecha esta oportunidad para matar a Magneto y con un mix-up normal uy no hombre muy buen contra ataque por parte de cero utilizando el golpe débil es algo super raro porque por lo general los 0 players tienen que estar adaptando todo el tiempo golpe débil para cargar el buster lo cual fue lo que permitió que Pony entrara contra el Magneto de Zuka ahora veamos vamos a tener loops contra Dr. Doom uy no croqueando Pony si como les comentaba Dash muchos de estos jugadores ya están bueno estamos obsidados y es muy difícil a veces concretar los combos de por si era difícil en nuestro Prime ahora es un poco más difícil aún pero eso no impide que tengamos muy buenas retas como esta que estamos teniendo de Pony contra Zuka muy bien Pony metiendo daño máximo sin poder continuar debido a la distancia a la que se encuentra la pantalla está quemando X Factor muy bien uy Command Grab Pony no estaba consciente de eso evitó que se lo metiera haciendo push block y dejándolo suficientemente lejos Pony Uy metiendo la mayor cantidad de daño posible a Sentinela Zuka sin poder confirmar de nuevo Pony confirma y si no lo tira esto va a ser todo para ese Sentinela muy bien y después de esto no bueno Zuka dejó de mover la palanca y ahí fue donde entró ok Zuka aplicando la misma técnica saliendo a la menú de 100 personajes para entre un poco los ánimos para quitarle momento Mapony y este es el último juego de este match para decidir el Top 8 por parte de Winners ah no es un Winners Quarters ok ok perfecto Zuka entrando muy bien extendiendo muy bien con Magneto veamos si es capaz de matar a Magneto de Pony extendiendo con Sentinela muy bien Shockwave y Spirit Plane perfecto ahí se queda el Magneto de Pony veamos el Icomi Mix Up cambiando a Magneto muy buena guardia por parte del Pony Zero respondiendo con Buster cargado al máximo veamos si es capaz de abrir a Magneto Magneto con muy buen juego de neutral en el aire manteniéndose a distancia evitando que Zero conecte porque como todos sabemos si Zero conecta es súper difícil muy bien a Zero conecto veamos si es capaz de matar a Magneto Pony trofeando uy Doom contra Doom el Doom más afectado fue el Doom de Zuka como pueden ver va a salir con 60% de la vida ok Pony tratando de entrar de nuevo contra Doom Zuka manteniendo su distancia manejando un nuevo juego neutral uy Uy no tuvo la capacidad de de concretar el combo pony aprovechando el Striker para quitarse de encima Doom muy bien hit sólido uy puta y va hasta abajo no hombre no es posible va a tener que quemar X-Facto si no está muy Sentinela uy no muy bien por parte de Zuka no tuvo que quemar X-Facto para defenderse Zero moviéndose muy rápido por la pantalla uy muy bien entró y ahí se quedó Sentinela veamos el incógnito contra el Doom de Zuka el Doom de Zuka y ahí va a terminar el match para todos los jugadores dejando uy no puede ser señores el pixel mágico de Dr. Doom no habrá comeback habrá comeback esto está súper peligroso no dios al parecer esto es un comeback no hombre pony ya tenía en la bolsa y la dejó ir pony no no qué horror cuidado con la puta era obvio que fue un gran error por Pony Zuka tomó la advantage de eso y ganó el match con un muy bueno con Doom contra Pony no sé qué pasó con Pony pero no creo que él no quiere ganar ni ni ni